¡Wooow! Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. En cuanto a lo caso, tenemos dobles puntos de Gambito, igual os interesa eso y de hecho, lo más importante, esta es la última semana del evento de la fiesta de las almas perdidas, así que aprovechad y pillad todo lo que queráis antes de que se marche el evento. En cuanto a lo caso, esta semana tenemos el del campo de batalla de Atraco en la luna, como comentamos en Chufe 1, es el adepto experto, suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a mazmorras, incursión, esta semana tenemos la incursión de Jardín de la Salvación en la luna, esta es una que muchos esperaban para farmear los bordes rojos, entre otras cosas. Hay también el momento. Luego tenemos el foso de la herejía, la mazmorra y por otra parte, si nos vamos aquí en leyendas, tenemos otra incursión, la caída del rey y la misión exótica de estrellas errantes. Ahora en cuanto a la última mazmorra, aquí la tenemos, tenemos espira de la vigía, así que espira, foso, también tenemos la incursión de Jardín de la Salvación y caída del rey y estrellas errantes como misión. En cuanto a Crisol, para los interesados, tenemos supremacía, enfrentamiento de clases, eliminación, para aquellos que estén detrás de algún desafío de temporada. Pero vamos a pasar al resto, enseguida pasamos con Evergreso, pero vamos a seguir el orden de siempre. Como os digo, lo más importante ahora vendría a ser el stream, en apenas unos minutos empezará. Y en cuanto a el acto 2, de hecho de eso se trata el stream, para quien se lo pregunte, este llegará la próxima semana, así que en brevas tendremos mucho que hacer. Pero como os digo, es la última semana de fiesta, así que tenemos esta semana para aprovecharla y luego ya ver qué nos trae el acto 2. No sé por qué me he quedado mirando esto cada semana, tengo que llevármelo de ahí. En fin, aquí tenemos la codificación, esta semana tenemos armas de campo, de casuid y nadir. Y luego por otra parte tenemos reinante con refuerzo, repulsor, munición desestabilizadora, cicatriz de guerra con bis, osmosis, jararaca, 3F con empuñadora, bocajarro, tricornio de oro, mano a mano con orquesta, cañón de trinchera y atrax en robustus con viento mortal, adicto a la adrenalina. Nada que me llame la atención, pero os recuerdo que podéis pillarlas de vez en cuando para probarlo, ¿sabes? Para variar. Sí, todo tiene por qué ser farmeo y trabajo. En cuanto a chulo este se ha marchado, regresará el próximo viernes, este viernes, ¿vale? Como siempre, con las pruebas y... Para quien quizás esté esperando estandarte de hierro, que hace tiempo que no lo vemos, esta temporada, este episodio nos trae nuevas armaduras y más, pues este llegará el 26 de noviembre, así que una semana después de que llegue el acto 2. Básicamente a partir de la próxima semana empiezan a animarse las cosas. Ahora en cuanto a shaders, esta semana Ad aún no nos ha traído los siguientes. Tenemos este de Fragua, Armería Negra, Nueva Era, el cual está genial, pillado si no lo tienes. Otro es Despertar Ártico, este también es de los mejores, o sea, en mi opinión es de los mejores para armas en particular. Muchos probablemente estaréis familiarizados con el diseño ártico digital para armas, así que... Sí, la verdad creo que al menos para eso rinde siempre. Otro es Lealtad a la Nueva Monarquía, no sé cómo la Nueva Monarquía ha terminado con este shader, no tiene sentido, el naranja no hay donde lo encuentres en la Nueva Monarquía, pero... De hecho, creo que es el único shader de facción que no puedo decir que está bien. O sea, todos están genial, lo digo siempre, pero esa es una excepción. Tenemos Brebaje Extraño como gesto multijugador exótico, estos cuestan un ojo de la cara, vale, pero ya es la última semana del evento y... De hecho, aún así no gastes, vale, es decir, no gastes por gastar porque es que hay unos precios que... A menos que te sobre el polo luminoso ya aún así es, termina agotándose. Tenemos la Sparrow, Palaframe, Estigio, está genial. Y os recuerdo que de hecho ahora merecen la pena. La de siempre puntual va a seguir siendo mejor que el resto, pero ya no es en la velocidad, vale, todas las Sparrow van a la misma velocidad. A ver si traen de vuelta la SRL, por cierto, ya que la han traído a la versión móvil. Para quien no lo sepa, en la versión móvil, Destiny Rising, tenemos la SRL. Pues a ver si la traen a Destiny 2, porque he dicho tenemos como si estuviera jugando Destiny Rising, pero la verdad es que no soy precisamente un fan de juegos de móvil, así que que la traigan a Destiny 2, ok. En fin, tenemos Toma un Globo que probablemente es referencia a It, y te voy a decir que está genial, o sea, para ser legendario es buen precio, es buen gesto, así que haciendo el review de gestos, diría que es un 7 de 10 al menos. Tenemos Cocutras, peculiar, más barato, pero si ese no me mata mucho. Tenemos Carcasa y Ladora, para quien le interese. Esta era del año pasado, si no recuerdo mal. No, es horror decapitado. Esta me había dicho es muy curiosa, no la había visto, y mira que creo recordar pasar por todos los cosméticos, pero no la vi. Esta es de este año, es decir, esa es nueva. Y esta ya es de hace unos cuantos años, pero supongo que hay gente a la que aún le interesa, si no la tenéis, así que ahí está esa. Y la otra es Cristal de Orgullo, Ornamento para León Guerrero y la Proyección Calabaza. La cual ahora de hecho ya no merece la pena, quiero decir, es la última semana, si quieres pillar, yo qué sé. Las proyecciones de hecho están hechas para inflar los engramas luminosos y sí. Tenemos Skelly Gold, este Shield está increíble, de los mejores en combinar tonos dorados y oscuros, o sea, sí dorados y oscuros. Creo que era nuevo de este año, si no recuerdo mal, creo que lo pillé la primera semana. Tenemos Cabellera Sangrenta, la cual de hecho está genial también. En este caso no lo voy a pillar, no me mata tanto, pero la verdad está bastante bien. Este parece casi igual, pero con tonos más apagados, vigor reanimado. Y este es el mismo que hemos visto antes, el cual creo que estaba bugueado el año pasado. En fin, ahí van los últimos efectos de teletransporte para los interesados. Este, sí, me mola spamearlo. Y luego tenemos este, que es el que suelo utilizar yo. Y eso viene a ser todo. Bueno, como os digo, el stream en apenas unos minutos, así que atentos a eso. Saludos a ese más, si es suscriptor. Os subiré un vídeo, pasando por lo más importante, si es relevante. La temporada iba a decir el episodio, continúa ya la próxima semana, es decir, la próxima ya tenemos el acto 2. La siguiente viene estandarte y pronto se animan las cosas. Preparados para eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós.